¡Ya se está conectando la gente! Laura, saluda Hola, buenas a todos, buenos días Estamos con esta pequeña o este pequeño que todavía no tiene nombre así que habrá que buscarle un nombre y ha nacido en una granja y por tener problemas pues se iban a deshacer de ella, la iban a matar y podéis ver, mirad como tiene su patita y si la dejo en el suelo pues no puede andar Vale, vale, vale pero no te preocupes Vale, 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 mi amor Vale, vale, yo te cojo Vale, vamos a dejar el agua que el agua sí que puede moverse y está más contenta del agua Es la primera vez que está en el agua Sí, bueno, la segunda Bueno, ha estado hace un momento Lo metimos en el agua Podéis ver su patita para arriba Vale, bueno, nos puse ¿Qué bien? Los quito Ya tenia algunos días ¡Gracias! Tiene que buscarle un nombre A ver si entre todos nos pones un nombre para hacer una vida de libertad ¿Veis como la tiene? La pobre Bueno, campeón o campeona Yo creo que es chica Sí, yo también la veo ahí ¿Sí? Estoy muy contenta ¿Sí? Qué bien que estás muy contenta Sí ¿Voy? Tiene dos meses, ¿no? Tiene dos meses Es una oca Si alguien no lo sabe, es una oca Se tiene que hacer muy grande Las ocas de adultos pesan 6 o 7 kilos Entonces el problema de su extremidad es un problema grave que hay que solucionar porque si no, no va a poder andar ¿Qué? Se está viendo todo ¿Estás viendo todo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Qué bien, ¿eh? Te voy a dejar aquí tomando el sol ¿Te ayuda? ¿Te ayuda? ¿Te ayuda? ¿Te ayuda a andar un poco? ¿Vale? Está muy delgadita también Se la enreda Ay, se la enreda Lala Vale, vale, vale Te ayuda Te ayuda Sí, te ayuda ¿Vale quieres ir? Tenemos aquí, que hay un poco de verde Tenemos un poco de verde ¿Aquí? ¡Vale! 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 Ahora dentro un ratito bueno tiene que ir al veterinario vamos a construirle también una sillita una plataforma donde ella pueda estar de pie y no se le y... No esté cargando el peso sobre sus piernas, porque eso también le tiene que estar molestando un montón. Vale, vale, no llores, no llores, no llores, no llores. Ven, ven. ¿Ya está? No llores. Ya está, si tú no puedes, los otros, sí, sí, sí. Ay, pobre tía. Es que eres un pollo. Espera con tu mamá, se da... Es que le encanta eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que es donde compramos los mini estanques, por internet. Sí, sí, sí. Aunque tiene ahí el tamaño un poco grande, porque es una oca, pero solo tiene dos meses y si os fijáis hace un sonido de pollito, hace más pipipi, muy gracioso. Luego miraremos todos los nombres, a ver, es que ahora sí con el sol la verdad es que no se ve muy bien la pantalla. Qué bonita es. ¿Qué quieres que te coja? Sí. Se ha cambiado el formato, a ver qué ha pasado. Ya sabes que no necesitas piernas, que ya te las dan. Creo que se ha cambiado esto. Se me ha puesto de repente... ¿Qué es esto? Bueno, vamos a finalizar ya y vamos a empezar a hacer una sillita o algo. Se ve la... Qué bien, ¿de pie? ¿Se ve la imagen del revés? ¿O se ve bien? ¿De pie, apoyada con el pico? Y contra la piscina. Y contra la piscina. No sé yo, ¿eh? Esto, si os convence mucho. ¿Tendrá sensibilidad ahí? Sí, sensibilidad. Pues la mueve, la mueve, la mueve, la... Bueno, vamos a cortar. Sí, vamos a despedirnos, ¿ven? Nos despedimos, porque es que ya... A ver qué nombre es. Es que tú has girado y... Y ya no ha sido esto. Buscamos madrinas también, que nos ayuden a vivir nuestra nueva vida. De par los gastos, ¿sí? Bueno. Pequina. Qué bien vas a estar, por favor. Bueno, chao. Chao.